Vamos a escucharlo. Me informa este es un mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Es un mensaje para Lidia. No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos. Le digo que estoy bien.